Háblame YouTube Miguel aquí de MadPaperGV Y hoy les quiero presentar mi primera caja de SampleBox Este, es primera vez que la compro Es primera vez que la pido En la página de internet tienes muchos parámetros que llenar Tienes nombre, apellido, dirección, tarjeta de crédito Pues si no, que carajo, como la paga Pero te tienen como que Ah, primero comienzan con Ah, te gusta el mentol, la fruta, el postre o el alcohol Y es como de coño, brother, o sea, obviamente Obviamente mi pana El alcohol y la fruta Torta, pero no Me gustó el mentol y eso No me gusta tanto el sabor a tabaco, entonces lo quité Y entonces yo como, ah, que bien Sencillo, sabroso, pum, le doy click Anota aquí todos los sabores No te gustan, ni huma de verga O sea, será que yo pruebo la vaina Meto lo que sea Y abajito te sale como que, ah, melocotón Sandía, papaya Y después te empiezan a salir unas vainas súper locas Unas vainas que si no sé Hielo loco No, las hielo loco eran de pinga Pero te salen súper vainas raras Que si, café con leche Y ron Váganos, coño, no sé Aguardiente Tequila Váganos, coño, no sé Y en esa misma página Y tú, feliz Lo que te gusta Lo que no te gusta Después elige qué cantidad de nicotina quieres De 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16 No sé, no me acuerdo Sé que yo elegí la de 3 Este, te dice que si quieres ver un agua Si quieres ver un poquito la vaina que está tocada Yo, coño, no Quiero saber Quiero que todo sea como una sorpresa la vaina Pero bueno Vamos a la paja y Vamos al sample box Me gusta la cajita Coño, al principio llegué yo Coño, me robaron Pero Suena a profesional Suena a profesionalismo Cuando no suena Porque suena a profesionalismo Carajo Jodí la caja 11 botellas Solo para ti Sampo Dos matatadola Esta vaina ¿Para qué? Entonces Te viene con un Manual de instrucciones Para ver cómo va a pierda Es un menú Mi pana Es un menú Pues sí Coño, esto no lo sabía Me parece seguro de piña Este Te viene un menú Con los sabores que te vinieron Bueno, vi dos vainas que me gustaron Vi uno que probé Pero al fin Este Te dice cuánto costó esta caja Costó 124 dólares Si no compras la caja O sea, si la compras en la tienda La piña Y no La idea es ahorrar mi pana La idea es Triple B Bueno, bonito Y barato Tampoco así pues Pero a veces son muy caros Y no, no La masa no está para bollo Eso se dice mucho en Venezuela Pues Que no hay tanta plata La masa no está para bollo No hay tanta plata Para gastarlo No No, 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 no Entonces Bueno, te viene el menú Dice mi nombre Me gusta Ah, tu Menú de febrero Coño, eh Dame dos chos Ahí de tequila Por favor Me parece De pinga Pásala bien En Gamesfield Tu primera sample box Me incluyen un sabor Que está personalizado Para mí No sé Si es que Cuál es el sabor No, Peppermint Coño Hay dos sabores Con Peppermint Entonces no sé Me odieron Odieron Pero Bueno, no Dejemos la paja de esto Y pasemos al otro Ah, te viene Mire Te viene con Rating card Con una tarjeta Donde pones El primero, segundo Y tercer sabor Que más te gustó Me imagino que Tienen estos tres Pues La caja más pequeña Trae tres sabores Y la otra Trae cinco Y once No sé Si esta tarjeta Si tú pones El primero Segundo Y el tercero Si vuelves a pedir Otra caja Once Los primeros tres Te van a volver a llegar O el primero Te va a volver a llegar O te regalan el primero Si gana el primero Te ganas real No sé Pero me parece fino Pues Compartes con la comunidad Sabes Si lo pones en Facebook Twitter Instagram Youtube Facebook Dije todo eso Al revés otra vez No sé Pinterest Vaina Tanta vaina que hay Este Coño Esta comunidad Pues Entonces Me parece fino Me parece bien Pues Esta tarjeta De rating Pues De los números Y la vaina Primero Segundo Lugar Tercero Claro Que sí Tienen unas que Comenitas Es Sample Box Y aquí Mi pana Están Los Sabores Coño En la caja Están medio Jodidas Los Sabores Ahí Están Los Primero Terremoto Que no pasó Nada Pero si Ven que Los sabores Vienen Como en Estas Pases Fogami Sabe Super Profesional La verdad No Me parece Perfecto Para que no Se den Coñazo Y no Se rompan Las botellas De vidrio Me parece Excelente Muy Cuidadoso Mis Para Y claro Que sí Los Otros Sabores No sé Si Lo ven No sé Ahí Esta Está Super Bien Esta Botellita Me llama Full Atención Nuevamente Para Papel Ay Perdón La Publicidad La Publicidad La Publicidad La Esa Botellita Me llama Full Atención La Marca Se llama Es Little Head Cabeza Pequeña Este Me encanta Me encanta Como vienen Los sabores Separados En un Foami Especial El que Los Protege Para que No Se rompan Me Parece Muy Bien Muy Profesional A veces Si Pido Un Jugo Por Internet Y Es De Lo Que Si Me Acabo De Percatar Un Poquito Ahorita Viendo La Caja Es Que Me Tocaron Sabores De La Mima Compañía Como Este Este Y Este Y También Este Que Es La Mima Compañía Que Este Entonces 5 11 5 De 11 Sabores 45 Son De La Mima Compañía Verga Si Pensé Que Iban A Tener Más No Se Si Que No Tenemos Tantos Vendedores Y Te Gusta La Fruta Tal Vez Fue Como Yo Elegí Los Sabores Tal Vez Ellos No Tengan Tantas Compañías Con Fruta Y Menta Pero Coño Bueno De Pana Si Si El Sabor Está De Pina No Me Importa Si El sabor Sabe Bien Si Bien Si Si Es Un Buen Rapeo Si Es Un Buen Babe No Me Importa Pero Si Me hubiese Gustado Tener Más Sabe Variedad Pues Me hubiese Llamado Un poquito Más La Atención Ya Se Me Olvio Comido Esta Vaina Aquí Está Una Pose De Los Sabores Pasarela Aquí Muy Profesional Este Sample Box Excelente De Panaca No Me Esperé Más O sea Rompieron Con Mis Expectativas Este Escuche Que Eran Muy Buena Compañía Escuche Que Eran Muy Profesionales Y La Verdad Que Si Lo Son Les Aplaudo Eso Les Aplaudo Eso Porque Tan Importante Lo Que Es El Cliente Para Agarrar La Atención De Un Cliente Yo Me Enamore De Este Menú Yo estoy Aquí Si Dame Una Arepa Frita Con Chihuidiablito Por Favor Pero Me Entiendes Está Muy Bueno Aquí Fue Miguel De Mad Vapor GV Por Favor Si Les Gusto Denle Like Suscribanse Próximos Videos Tal Vez Los Voy Hacer Review A Todos Tal Vez No Díganme Este Los Quiero Y Sigan Vapeando